¡Eh, Gunon! Espero que hayáis tenido un buen verano todos y todas. La semana pasada ya empezamos la actividad parlamentaria con una semana de comisiones. Por ejemplo, ahora aquí se están cerrando ya los presupuestos de la Unión Europea para 2017. Además, los próximos meses se presentan intensos. Seguimos con la incertidumbre del Brexit, sin saber cuándo ni cómo se aplicará. En noviembre tendrá lugar la COP22 en Marrakech, que tratará de reforzar el Acuerdo de París, un acuerdo que en su día ya dijimos que era insuficiente para hacer frente a la emergencia del cambio climático. Tampoco ha cambiado la situación de las personas refugiadas. Y la Unión Europea sigue legitimando al gobierno de Turquía, un gobierno cada día más autoritario. Y como ya sabéis, el TTIP sigue hundiéndose, pero aún sigue vivo. Y antes debemos parar la amenaza del Z. En fin, una agenda política bastante completa. Y por si fuera poco, en breve son las elecciones en Galicia y en mi tierra, en Euskadi. Hasta que pasen estas elecciones, parece previsible que en el Congreso no se moverá nada y seguimos sin un gobierno alternativo al Partido Popular. Esperemos que tras las elecciones vascas, PP y PNV no nos sorprendan desvelando una amistad encubierta. Porque un gobierno del PP sería trágico para Euskadi. Como también lo serían otros cuatro años de un gobierno vasco paralizado y autocomplaciente. Por último, todo mi apoyo a la gente del Marea, que estoy convencido de que esta vez echaremos definitivamente al PP de Galicia. Lo dicho, feliz retorno y un abrazo.